buenos días el día el día de hoy no hicimos nada hace rato se me olvidó grabarles que desayunamos menudo no tenía batería y ya desayunamos y ya nos vinimos con estos dos que vienen a sembrar unos unos ciruelos entonces ahorita van a sembrar unos ciruelos y ya nos vamos porque vamos a ir a san sebastián ahorita a ver que les grabo miren vamos a ver a alguien anda por ella sembrando y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como ya terminaron de comer Y andan bien contentos Ahora si se fueron a jugar un ratito Yo creo que ya hasta el frío se les pasó Según ellas traban mucho frío cuando salieron del agua Y ya andan como si nada jugando Ya se les va a haber pasado Miren que bonita está el agua El Brian se costeó unos elotes Míralo Está bien rico ¿Cómo lo agarraste? ¿Ya descansaste? Bueno Irenlos 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 Que cosas Nosotros ya bajamos de San Sebastián Y ahora vamos para la casa Así que ahorita a ver que les alcanzo a grabar Nada más que estos tenían que pasar Tenían que pasar por su Michelada Miren mi suegra ya me está ¿Cómo se dice? Tirando Amansando mi molcajete Sí Sí ¿Verdad? Los que tienen ahí que los hacen ellos Que ahí están ambulantes Nomás ahí Este sí va a ser bueno Yo no, 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 como esto Ya está ¿Te ayudo? A ver ¿Cómo la mía está bien relleno para ante eso? En los lados así Por aquí Ante ese ¿Va a salir bueno ese? ¿Cree? Sí Bueno ya me alegra eso Porque ya estaba triste que no llevaba el loyota aquella Esa piedra volcánica Sí No, es que Yo me gustó bien harto aquel Una vez a loco se le quebró uno a la mitad ¿Crees? Y luego yo las hago bien picosas No hombre, y luego con chile habanero ¿Cuándo verga se la acabo? No me gusta el chile habanero ¿No compraron? Ah, necesitamos comprar ¿No? Pues se nos fue Allí yo un día traje una bolsita de 90 pesos Para llevarle a Lorena La llevé a una Miren la Miren la suegra Está haciendo una salsa de tomate Y yo me puse a calentar tortillas Y acá ya tenemos listas las carnitas para comer Con una cabeza de borrego ¿No puede ser? Sí, es una cabeza Una cabecita de borrego nomás Parece que va a llover Y acabé de comer y no grabé nada Como siempre Ups, se me pasó Ah, ya había grabado a los Todo esto Nomás me faltó grabar ¿Qué estábamos comiendo? ¿Estás comiendo, pai? Y se llegó la lluvia Y huele a tierra mojada bien perro Oh, sí, huele a tierra mojada bien rico Te vas a mojar ¿Verdad que sí huele a tierra mojada? Sí Nos vinimos mejor al pasillito Aquí nos vamos a estar Qué cómoda Vendete al sol al menos Qué bonito está lloviendo Huele bien bonito a tierra mojada Oh, se paró el agua ¿Qué? Estaba viendo el residuo pleno y ya no soy yo nada Oh, sí, les decía Vamos a la tienda A buscar unas galletas Para venir a tomarnos un cafecito La tienda la tenemos aquí a un lado de la casa Así que aprovechamos Buenas noches ¿Qué quieren en la mañana? No ¿Otra vez? No Uh, miren El otro día me comí una bolsa de estos Estaban bien ricos Estos topos están perros No los comió yo y la emisaxiemis Y Ok Tú, Sergio, ¿quieres algunas galletas? Yo voy a llevar canelitas y panqué No, eso también me gané No te voy a dar No te creas Ok, esto va a ser todo Lupe Mande ¿En la casa estaban unas esas? No, ahí están en la casa Pégate otra vez No te creas Miren qué bonito se mira la tierra Ven dónde cayó el agua Las gotas, ahorita que llovió Si las gotas de lluvia fueran de caramelo El Sergio ya lleva la leche Y las galletas Que nos vamos a comer Glenda Chucky Terminamos con unas recanelas Con un panqué de nuez Y con un delicioso Calientísimo café Hasta las gemelas Están tomando café Y a mí con pan Y yema Y yo me voy a tomar un café Con un panqué de ese Ahorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!